Hola, en esta época de emergencia nacional por el COVID, muchos sectores económicos se han visto afectados. Uno de ellos es el sector de turismo acá en el Oriente Antioqueño. Por eso varias instituciones como CONFENALCO, la provincia, Cámara de Comercio y Génesis, nos hemos unido para proponerte un reto. El reto innovaturismo, un tema de reactivación económica para el sector donde podrás participar con tus mejores propuestas en seis líneas de trabajo, como son marketing digital, bilingüismo, sostenibilidad, asociatividad, innovación y el tema de sostenibilidad. Si estás interesado en participar, busca los términos de referencia en la plataforma de Génesis para que los conozcas y puedas entonces contribuir con tu mejor propuesta. ¡Te esperamos!